Pide escuda, sale Marzón Ahora cambia un poco Messi Él ya no es el que se dio el balón Hace el pique a las espaldas de los defensores Y a nada, escuda, cerrando A referencia de ayer fue el penalti, Nacho a Cristiano En función de esta infracción que no fue Viene al centro, al área, el cabezazo Que sale afuera El balón para Bota Méndez, por afuera pide salve Por adentro, rodeado, mire como le hacen un rumbo de tres Esta buena, ver, ahí va Mesa, anticipado, faltan ataques antes Había tocado la peota, Alfredson, muy, pero muy Two more games coming up today They're over on FS1, Peru and Denmark Murray Perez-Devaro and Mariano Trujillo with the call there And the other game from this group, Croatia and Nigeria Glenn Davis and Kobe Jones take you through that I'm starting at 11 a.m. Eastern, 8 a.m. Pacific On FS1